La tecnología ha cambiado drásticamente la manera en que las personas intercomunican entre sí y el negocio del seguro es fundamental, la comunicación. Lo que estamos trabajando fuertemente es fortaleciendo a los productores del Instituto del Seguro y a todo lo que tiene que ver con su red comercial para dar el mejor servicio a través no solo de Internet sino de los canales tradicionales. La reunión del día de hoy está dirigida fundamentalmente a buscar nuevas herramientas para el servicio a sus clientes. Lo que sí es diferente es la herramienta que tiene ahora para poder comunicarse. Antes tenía que llamar por teléfono o presentarse personalmente. Ahora a través de Internet tiene una manera de comunicarse los 365 días del año, las 24 horas del día. Y eso es una herramienta fundamental para un servicio como es el seguro. Los productores van a estar a la altura de poder darle ese servicio a sus clientes muy pronto y de por sí la compañía ya lo están preparando. Estamos muy contentos de poder lanzar al mercado nuestra nueva app. Nuestra app en realidad la primera en donde nuestros asegurados van a poder disponer de consulta de pólizas, van a poder cotizar sus seguros, sacarse algunas dudas, consultar, teléfonos útiles y ante un siniestro poder hacer lo que se llama una pre-denuncia que les da la tranquilidad de poder comunicar rápido a la compañía. Y todo esto en línea con pedidos de nuestra superintendencia de seguros de darle servicios más ágiles y simples a nuestros asegurados. Y tanto para nuestros asegurados como para nuestros productores, los principales intermediarios en este mercado que están día a día con los asegurados, el objetivo es ese y este es un paso creemos que muy, muy importante y también se vincula con beneficios que vamos a poder dar a través de nuestra página web donde los socios primero se dan de alta y luego acceden a la aplicación.